Música 6, 5, 4, 3, 2, 1, arrancamos Eslavacando los membrillos limpios En la campaña de especialización masiva Gracias a la Secretaría de Salud Salud Agradeciendo aquí a nuestro gobierno municipal Al Ayuntamiento de Ixlavacando los membrillos Por esta participación en la campaña de descacharización Y a la ciudadanía a que se una a esta causa ¿Para qué? Para beneficio de nuestra misma comunidad Para prevenir lo que es las infecciones del dengue Como el chingoncuya, zika Agradecer aquí al alcalde, al doctor Eduardo Cervantes Por su cooperación y por todo su equipo Que nos está brindando el apoyo aquí Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!